Y entrando disparados y muy enfadados, los tempiternos ABBA, que están muy enfadados porque han recortado las becas de comedor. ¿Quién ha sido? No lo sé. ¿Un señor? Pobres escolares. Tienen problemas amares. Ahora no pueden ni comer. ¿Usted cómo lo ve, señor? ¿Ve? Compra el túnel para ir al colegio porque este año no... no han dado subvención para pagar el comedor. Cobro 500 euros al mes y mi marido está en el paro. Pero la beca del comedor resulta que no nos lo han dado. No se lo han dado. Tenemos pies pequeños en el colegio así que ya me dirás así que me dirás cómo no nos den ayudas no nos llega para nada. Así que coge el túnel para ir al colegio porque este año no... no han dado subvención para pagar el comedor. Así que coge el túnel para ir al colegio porque este año no... porque este año no... no han dado subvención para pagar el comedor. Vamos a ver, ministro, a ver si le parece a usted correcto que no podamos pagar el comedor. Así que coge el túnel para ir al colegio porque este año no... no han dado subvención para poder comer. Y coge el túnel para ir al colegio porque este año no... no han dado subvención para pagar el comedor. ¡Sí, sí, sí! Para ir al colegio coge el túnel para ir al colegio ¡Sí! ¡Sí!